Aparecen otras leyes también, como la ley del turismo, que funciona casi bastante parecido a lo que es la ley de servicios internacionales. Lo único que esto está enfocado en el turismo y también exime algunos impuestos como las importaciones, los aranceles que se pagan por las importaciones, el IVA por las importaciones, pagar IVA por las ventas, pagar impuestos sobre la renta, pero siempre en un plazo. Y solo se paga un 5 por ciento. Este es el famoso impuesto del 5 por ciento de la industria turística. Si en nuestro software de facturación, déjenme decirles que se puede configurar si usted está en un hotel, un restaurante que se dedica al turismo, una agencia de viaje, etcétera, que se yo, usted puede configurar nuestro software para que pueda aplicarle solo el 5 por ciento y no grabar el 13 por ciento, que es lo que normalmente se hace en las transacciones locales. Bien, entonces esta ley del turismo también.